Frontera Tamaulípeca, tu fama es muy natural Por aquí han salido hombres grandes, de fama internacional Nunca se andan por las ramas, hay el Miguel Alemán A don Jorge Gastón Guerra, se tiene que respetar Porque es cumplido y honesto, es hombre a carta cabal Su gente muere en la raya, cuando hay orden de matar Daniel Martínez Gaitán, lo manda a felicitar De Altamirano, don Beto, pichila que es hombre leal En las buenas y en las malas, don Jorge siempre estará En terrenos guerrerenses y también de Michoacán Ahí tengo mis negocios, de riego y de temporal En los trailers de don Jorge, por toneladas se va A don Jorge Gastón Guerra, pocas veces le va mal Dios lo ayuda y lo protege, cuando alguien viene el llama Daniel, don Beto y pichila, tienen un gran general Fronteras, Tamaulípecas, esperan a este señor Andiosos están los gringos, por la sandía y el melón Allá en su rancho los López, los espero con honor Gracias por ver el video